Oiga, Lorenzo Iguarán, el hijo de Quinón, hay un tico, Arnaldo Solano, una llavería de la ingeniería Ahí tengo el papel de los problemas, anoche mi suegra me dijo que le gustaba Me agarró la mano, yo estaba temblando y le dije, suegra, deje ya la pendejada Mi suegra me pica el ojo y yo estoy que le enamoro Mi suegra sale en batica si en su casa hay visita Mi suegra sale en batica si en su casa hay visita Mi suegra que está causando que yo pierda la razón Que cuando la ve el chorcito se me pare el corazón Y la miro y la miro de reojo y no sé lo que siento ni lo que está pasando Y me mira y me mira de reojo y todos se dan cuenta que me está mirando Mi suegra me pica el ojo y yo estoy que le enamoro Mi suegra sale en batica si en su casa hay visita Y en mi guajira el mejor Alfredo de Luque Y la piel de joya y la licorera, cierto, Eduardo Gómez Y perrolla, Raúl Cotes y Chepelin, lin, 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 en Conga Juanpa, Fernando Corero y Juan Carlos Torres Mis amigos de Barranquilla Mi hermano y compadre Carlos Andrulli Charly, como te queremos Karen Cerchar y Cristian José Moreno Con el pueblo en el alma Ojo, escuche más para que decida mejor Y el mejor es Chepa Moskote José Eduardo Gérico y José Jorge Monsanto Ay mi madre, ay mi madre Compadre Carlos Pigi y José Luis Muriel Muchos pocos hacen mucho pero ustedes son firmes John Gómez John Gómez en Uribe Edgardo, José Maya, Nandoqueque Molina Edgardo, Bolaños e Imael González Con cariño Ay tengo que hablar con mi novia Porque este problema está acabando con mi vida Mi suegra está buena De eso ya no hay duda Y como no se avispe me le como la comida Mi suegra me pica el ojo Y yo estoy que le enamoro Mi suegra sale en Batista Si en su casa hay visita Mi suegra le pica el ojo Y yo estoy que le enamoro Mi suegra sale en Batista Y en su casa hay visita Mi suegra que está causando Que yo pierda la razón Que cuando la ve el chorcito Se me pare el corazón Y la miro y la miro de reojo Y no sé lo que siento Ni lo que está pasando Y me mira y me mira de reojo Y todos se dan cuenta Que me está mirando Mi suegra me pica el ojo Y yo estoy que le enamoro Mi suegra sale en Batista Si en su casa hay visita Y para el mejor Fabio Torres De frente con la publicidad Y se lo vacila Iván Banegas y Samir Torres Me saludan a Henry Smith ¡Fradilla! ¡Ojo! ¡Ojo! Y ahí viene Coquito Maya Chiqui Barro José Alberto Morillo Carlos Gómez Edgardito Contreras Juan Jaime León ¡Y Macuchi! ¡Y Macuchi! ¡Y Macuchi! Y los que se la gozan En la web son Brian Movil Alexa Józ de Venezuela Vicari Mehdi ¡Y Lucho Aske! ¡Vácila que te hago!